El problema de la pérdida de la visión por traumatismo se considera muy pertinente a nivel mundial. En el planeta hay alrededor de 40 millones de personas que han perdido la visión a causa de un daño en los nervios de la visión. La ciencia moderna conoce métodos gracias a los cuales los pacientes pueden recuperar la audición o la capacidad de moverse. Pero aún nadie ha conseguido devolver la visión perdida. Científicos rusos se han acercado a la solución de este problema. Desde el año 2012 han estado desarrollando una tecnología que permitirá sacar a las personas de la oscuridad. Es todo un logro cuando lo intentas y te esfuerzas mucho y luego la vida te pone en el camino. ¿Qué necesitabas? Así me pasó a mí, con la especialidad de oftalmología. Soy doctor. Trabajaba con los ojos y ayudaba a la gente a no quedarse ciegos. Pero quería más. Sentía las limitaciones de las herramientas que utilizaba en la práctica. Conocía pacientes a quienes no se podía ayudar. Pero entendía que técnicamente la ciencia conoce los instrumentos con los cuales sería posible. En realidad, nosotros vemos con el cerebro. Con la corteza visual que se encuentra detrás. Los ojos y el nervio óptico son solo métodos de transmisión de la información. Por el procesamiento y la comprensión de todo lo que nos rodea, responde el cerebro. Si hiciéramos que la imagen de la cámara pase directo a la corteza visual, la persona podría ver imágenes y contornos de los objetos y cuerpos con una visión electrónica. En esencia, esta tecnología consiste en tres bloques. La primera parte es un arco con cámaras. El paciente ciego lo porta en la cabeza. Si no ven sus ojos, ahora por él van a ver las cámaras. En el cinturón, porta una computadora especial, con batería y un procesador potente que transforma la imagen desde la cámara. En tiempo real, en una señal que podría percibir el cerebro. Y ahora falta poco. Ya inventamos la tecnología que permite transferir esta señal externa al interior de la cabeza. Se necesitan neurocirujanos bien capacitados que inserten un chip en el cerebro del paciente y mediante una conexión inalámbrica podrá recibir la señal de la computadora y estimular la corteza visual. Sería algo de este tamaño. Se fije en el cráneo con tornillitos para que no se mueva. De él, sale una antena. Un disco como en los celulares para la carga inalámbrica. Todo se cubre con la piel. Se coce. Se cubre con el cabello. Nadie lo ve. Utilizamos materiales que se usan desde hace tiempo en la medicina. Y se caracterizan por ser biocompatibles o inertes, como lo llaman a veces. Por ejemplo, la poliamida, que se usan en las cirugías del cerebro. El titanio, bien conocido por todos, que se inserta en los huesos y nadie duda de su... Compatibilidad. La silicona médica también es conocida. Estos son los materiales. Decidimos tomar algo súper innovador. Aunque igual, trabajamos en ello. En la primera etapa, porque en este caso los ciegos tendrían que esperar mucho. Para poder imaginar qué es la visión electrónica, se puede pensar en un estello de luz. Cuando cerramos los ojos y vemos un fuerte destello de luz como una estrella brillante del cielo, es justo lo que verá la persona ciega al estimular un electrodo en la superficie del cerebro. Hay cientos de electrodos. Como si el cielo fuera iluminado por varios destellos fuertes. Como mismo sabemos que es posible identificar constelaciones, igual se puede reconstruir la forma y el contorno de los objetos. Por ejemplo, delinear con destellos el contorno de un coche. Con destellos, mostrar dónde está una puerta. Al instalar una visión electrónica, no es lógico que el paciente vaya a orientarse en el espacio con algo de retardo. Como que había un coche, pero ya no está. No es correcto instalar este tipo de sistema. Por eso, la información desde la cámara se transmite a la corteza visual varias veces por segundo. En concreto, significa que si yo muevo mi mano así, veré sin retardo que estoy moviendo mi mano. Nuestros pacientes podrán orientarse en el espacio, pero reconocer dónde están sus conocidos e identificar sus rostros o rasgos aún no lo podrían hacer. La idea de devolverle la visión a las personas ciegas está desde hace tiempo. No alimentamos nosotros. Por eso es lógico que en el mundo nos dediquemos a esto y desarrollemos este tipo de tecnología, no solo nosotros. Debo decir que en Rusia sí somos los únicos. En el exterior hay como mínimo seis equipos que intentan dar solución a este problema. Aunque con avances y enfoques diferentes. Nos preguntan en qué estamos mejor que la competencia. Hay muchos detalles. El primero, un aspecto importante, es que nosotros trabajamos con base en las tecnologías actuales, conocidas por todos. Incluyendo la inteligencia artificial. Ellos utilizan tecnología con herramientas que no existían. Por ahí ya se pierde. Aunque ellos salgan primero al mercado, es posible que no exista todo en conjunto. Lo más complicado e innovador, razón por la que no se ha logrado desde hace tiempo, es el chip, el software y la rehabilitación. Cuando a veces mencionamos la rehabilitación, muchos se imaginan un proceso corto de unas dos semanas. Quizá de un mes, hacer algo de ejercicios. Pero en nuestro caso se trata de un trabajo ardo. Hay muchos matices y todo eso en conjunto resume lo innovador. El rehabilitador te tendrá que explicar qué ves una taza. Cada persona tendrá su conjunto único de destellos de luz, rayos, de fosfenos. Y si quieres analizar esta taza, habrá que tener primero cómo sostenerla, así o así, y observarla desde un ángulo diferente. Al poner al paciente el implante, éste se sentirá como un recién nacido. Será una señal para el cerebro absolutamente desconocida, artificial, y gracias a la neuroplasticidad, una característica asombrosa de nuestro cerebro. Con el tiempo se acostumbrará y sacará imágenes significativas de estas señales. Este proceso toma más de medio año. Las personas con visión electrónica deberán memorizar cómo lucen los objetos que les nombran en el nuevo mundo. Es cuando las siluetas de los objetos son delineadas por destellos con ayuda de la tecnología. El proceso de aprendizaje del paciente se desarrolla gracias a la neuroplasticidad. Las capacidades del cerebro cambiarán según la experiencia vivida. Se restauran las conexiones anteriores de las neuronas y se forman nuevas. Respecto a la visión en color, podemos asegurar solo el blanco y negro. Porque mecánicamente estimulamos la corteza visual con corrientes suaves. Ella responde con destellos. Hasta ahora, sabemos que estos destellos son monocromos, en su mayoría. Meterse tan profundo a la corteza visual para estimular algunas imágenes en colores. Aún no lo aprendemos y nadie en el mundo sabe cómo hacerlo. Actualmente, nos encontramos en la etapa de los estudios preclínicos. Es decir, cuando todas las pruebas se realizan en animales. Probamos nuestro sistema en primates para comprobar su efectividad y seguridad. Respecto a los monos con los cuales ensayamos, nos interesa que sean grandes. Por eso, de los primates más inteligentes, tomamos el más grande. Es el babuino de Anubius. El volumen del cerebro de una especie adulta es casi el mismo que el de un humano de 8 o 9 años. Hay que explicar que no los cegamos. Para nosotros, es muy importante que vean. El ensaño se planea con base en el análisis de su comportamiento. Primero, enseñamos a los monos a comunicarse con nosotros. Luego, se realiza la cirugía. Los monos entrenados, después de la estimulación, deberán, entre comillas, contestar a nuestras preguntas. Les explicaré de la manera más sencilla para que lo imaginen. También, enviamos una señal en forma de resorte al cerebro, primero con los ojos cerrados, luego con los ojos abiertos. El mono verá en la pantalla un círculo y una línea y debe elegir el círculo, tocar el botón y confirmar que lo que vio fue un círculo. Pensamos terminar lo de estudios preclínicos en primates en un año. Luego, vamos a necesitar unos dos años para lo de estudios clínicos con voluntarios ciegos. Y certificar el sistema en Rusia. Lo que significa que para finales del año 2027, probablemente, en Rusia se realicen las primeras cirugías programadas con este sistema certificado de neuroimplantes en el cerebro. El cerebro humano es un órgano singular que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier señal y circunstancia. Por ende, en primer lugar, este tipo de implantes serán indicados para las personas que perdieron la visión durante su vida, ya que ellos tienen una experiencia visual acumulada. Su corteza visual y neuronas recuerdan cómo orientarse en el espacio, cómo se ven diferentes de objetos. El consenso general de los neurofisiólogos es que para las personas ciegas de nacimiento, igual será posible instalar este sistema. Aún nadie ha hecho nada similar, ni en estudios breves. Pero nosotros coincidimos en que será posible. Pásigal que cuando el cerebro de un recién nacido aprende a verlo de objeto y comprender el mundo que lo rodea. La persona ciega de nacimiento, al recibir este tipo de implante, iniciará los procesos de conocer y desarrollar su corteza visual. Liuba, ¿cómo se verán los objetos para la persona con visión biónica? La imagen se parecerá a los gráficos de los primeros videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias!